Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga, amén. Aquí estamos nuevamente, dándole la honra y la gloria al Señor Jesucristo que Él se merece, amén, gloria a Dios. En esta hora voy a leer un salmo y vamos a estar alabándole a nuestro Señor Jesucristo, amén, porque también el Señor nos habla, amó a través de las alabanzas, amén, y pues nos vamos a gozar y la gloria sea para el Señor. Salmos capítulo 27, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jehovás mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehovás la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acambie contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa demandada, Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con quien a ti clamo. Que misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, Jehová. No escontas tu rostro de mí. No apartes con ir a tu siervo. Con mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios, en mi salvación. Aunque mi padre me abre, me dejaran. Con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senta de rectitud. A causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Esa es la palabra de Dios que Él es nuestra luz y salvación. Amén. Y no hay que temer porque el Señor está con nosotros. Así es que llegó el momento de alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Están aquí estamos para pasarnos. Másame. 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 ¡Gracias! 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 Señor, porque usted nos da esta oportunidad, Señor, de alabar y glorificar su santo nombre, Señor, que sea usted recibiendo las alabanzas, Señor Jesús de Nazaret, oh Dios todopoderoso, Señor, la gloria sea para usted la honra, Señor, llévese la honra, mi Señor Jesús, bendito sea su nombre, gracias Espíritu Santo, aleluya, gloria sea su nombre, mi Dios, gracias Padre amado, así vamos a cantar un canto de adoración, aleluya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!